Luego de muchos años sin contar con el servicio de agua potable, los moradores del sector de Calle Larga en el barrio Pampalinda de Buenaventura por fin vieron salir de sus grifos el preciado líquido. Antes, las familias residentes en la zona dependían de lo que pudieran recolectar del agua lluvia o pagar dinero para poder conseguir algo del preciado líquido que les permitiera saciar algo tan básico como es la sed. Es muy grato para nosotros porque antes no la teníamos y teníamos que estar mendigando una gota de agua. Hoy en día la tenemos a la puerta de la casa, poquita pero la tenemos. Con paciencia uno se siente y la llena su galoneta y todo. Entonces le agradecemos mucho al alcalde que ha gestionado este proyecto y nos ha tenido en cuenta. A partir de hoy ya pueden hacer actividades diarias que permitan mejorar su calidad de vida. Nuestro proyecto del agua es una bendición grande para toda la comunidad del barrio Pampalinda porque pasamos mucho trabajo para el agua, todo era con agua de lluvia y a través de eso tuvimos muchos niños que se nos accidentaron con la marea. Y otros son sucesos más que enfermedad, que era una cosa a través de que era solamente un agua de lluvia y para llenar agua era ya fuera o pagar mil pesos por una galoneta de agua para que pueda llevar a la casa para tomar. La entrega del servicio de agua potable en este barrio de Buenaventura hizo parte de las actividades adelantadas por la administración distrital de este sector de la ciudad. La entrega del servicio de agua potable en este barrio de la ciudad.